hola amigos como están bienvenidos a este su canal chismes virales blog y bueno finalmente ya se anunció que oficialmente se terminó lo que es la era lupita jones y se hace también el anuncio oficial de que cintia de la vega es la que toma este cargo como nueva directora nacional de miss universo méxico así es como se va a llamar de ahora en adelante la nueva organización bueno el vídeo de cómo se anunció y te lo voy a pasar hasta el final del vídeo pero bueno el chisme está muy muy bueno y bueno te voy a pasar el primero pues un informe de cómo se gestó todo este chisme ahí no no que horror la verdad que nunca nos imaginamos que iba a hacer la nueva directora cinta de la vega que es una mujer que no demostró nada internacionalmente no logró corona fue destituida de su cargo de creo que iba para el mismo mundo luego la destituyó la jones dice que la destituyó por meterse con su novio en ese entonces se dice muy fuerte el rumor que fue el rumor fue la destituyó precisamente por meterse con el novio de lupita jones en ese momento que barbaridad y cuando se acuerdan de todo este escándalo que surgió en el 2019 2020 con aragón y que esta lupita se enfurió y empezó a decir que las conocía todas y que sabían de qué pie cojeaban y empezó a decir que este que algunas eran este borrachas otras drogadictas otras que más no sé qué tanto dijo y el novio dijo vol f a s y para quién creen que iba ese adjetivo pues nada más ni nada menos que para cintia de la vega porque ese rumor aquellas dos tuvieron se disputaron el amor de un hombre bueno en el que en ese momento el susodicho era el novio de lupita jones sale este rumor y toma fuerza la destituye lupita jones a cintia de la vega por meterse con su pareja en ese momento bueno vámonos con la información completa el ron ron todo este rumerio de todos estos rumores pues ya se confirmaron oficialmente lupita jones cierra su etapa como directora de mexicana universal bueno su marca va a seguir teniéndola pero se queda sin la franquicia miss universo méxico lupita jones ha decidido guardar silencio bueno esto era un rumor antes ante una realidad que hoy es un secreto a voces la organización miss universe y su propietaria anja capón luego de analizar la evidencia contra la directora de mexicana universal organización decidieron no renovar la franquicia de miss universo méxico a quien desde 1994 se encargó de elegir a las reinas mexicanas que representarían a nuestro país en el certamen internacional fueron varias las personas interesadas en la franquicia internacional eso se sabe el que pagó más se quedó con la licencia de miss universe méxico en méxico sin embargo desde el comienzo la postura legal del magnate mexicano raúl rochacán tú logró ubicarse como la mejor de todas el que paga más se queda con la franquicia eso ya se sabe con esta nueva era an el empresario no se conformó con realizar la puja electrónica sino que viajó a las oficinas de la organización internacional y bueno aquí les voy a pasar la foto de donde andaba viajando este hombre a new york y pues a tailandia bueno viajó este señor bueno en nueva york y posteriormente viajó a bangkok o sea se la pasaba persiguiendo al señor señores como dijo al dueño de mis universos para entrevistarse con la con el dueño como dice lupita john sin embargo al no contar con el tiempo suficiente para el lanzamiento de la nueva marca de mis universos en méxico la organización internacional acordó retrasar la venta y bueno la franquicia dos mil veintitrés continuaría un año más en manos de maría guadalupe jones caray o sea que ya desde el año pasado le querían tumbar la licencia o sea que este dueño ya se las traía contra lupita jones y bueno ya sabemos todo lo que pasó entre estas dos mujeres mujeres no mujer lupita jones y el dueño anja capón pero a partir del dos mil veinticuatro la franquicia sería del magnate de origen regio montano quien es un poderosísimo empresario mexicano y también tiene cola que le pisen raúl rocha pero no lo voy a comentar aquí en este vídeo porque vamos a hablar de jones y cintia de la vega también el dueño anja capón mientras la primera misión y verse mexicana celebraba el mantener por un año más la franquicia o sea que esta franquicia ya se la querían tumbar desde el año pasado bueno ron rocha cantú se encargó de hacer todas las los trámites correspondientes para consolidar el lanzamiento internacional de la nueva marca así como la concentra la concentración de profesionales que ocuparían los puestos clave dentro de la nueva organización internacional así como negociar con tv azteca quien ostenta los derechos de transmisión en méxico de mis un inverso para hacer la televisora oficial del certamen mexicano o sea que va para tv azteca y la gestión todo parece indicar damán bueno van a trabajar en conjunto con aztecas de rumor a de manera oficial el anuncio de la nueva organización propiedad de raúl rocha cantú dirigida por cintia de la vega se realizará este bueno ya se realizó ahorita pero habrá un evento oficial este 22 en donde habrá un evento donde la mis universo de este año va a venir a méxico se hará una cena y una cosa todo un desgarriate y lo que llama la atención es que nuestra melisa flores nos no es tomada en cuenta para nada y no la van a invitar a esta dichosa cena ya está el grupo de candidatas y la mis universo que van a estar en esta presentes en este anuncio está ya la mis universo 2024 y otro grupo de candidatas entre ellas colombia y venezuela vienen también a este anuncio a esta escena ya están en méxico de hecho viene mis usa vino ya y hasta aquí ay dios bueno ya el lupita john se quedó sin la franquicia hay no no qué tristeza bueno y luego se la dan a esta mujer que pues no tiene mucha experiencia la verdad yo no siento que tenga la capacidad pero bueno eso ya el tiempo lo dirá bueno vamos a seguir con este notición bueno mientras la primera mis universo mexicana celebraba el mantener por un año más la franquicia raúl rocha cantó en cada ese encargo de hacer todos los trámites correspondientes para consolidar el lanzamiento internacional de la nueva marca así como la concentración de profesionales que ocuparían los puestos clave dentro de la nueva organización entre ellos cintia de la vega así como negociar con tv azteca quien ostenta los derechos de transmisión en méxico de mis universo para hacer la televisora oficial del certamen mexicano entonces ya tienen televisora de manera oficial anuncio de la y bueno ya tiene cintia de la vega de manera oficial cintia de la vega es presentada como la nueva directora nacional de mis universo en méxico cintia será la imagen y estará al frente del nuevo concurso nacional sin embargo el dueño y ceo de mis universo en méxico es el empresario raúl rocha de la vega tiene experiencia en los certámenes de belleza pues ganó el título de nuestra belleza mundo méxico 2011 siendo destituida después por bueno se dice que le bajó el novio bueno que no le bajó el novio a la jones en previa concentración durante la concentración de nuestra belleza 2011 no sé cuándo fue la fecha exacta de la concentración pero se dice que la jones la destituyó de este título de nuestra belleza mundo méxico porque se enteró que el de la vega andaba andaba comiendo a su novio y ahí se dice que se escapaba con el novio de la jones en plena concentración y cómo se enteraron de esto pues porque pues habían cámaras o alguien les fue con el chisme pero se dice que la destituyó de la despojó de ese título de nuestra belleza mundo porque se enteró que se estaba enredando con su novio en aquel entonces y que me la manda a freír espárragos porque pues si alguno tolera la jones es la traición y la deslealtad y bueno la mandó a bien lejos ya saben dónde y entonces esta de la vega quedó ardidisima hasta los momentos y en este vídeo donde hace el anuncio oficial saca a reducir todo dice menciona que fue despojada y todo eso pero ya sabemos por qué que esta de la vega no es ninguna perita en dulce y que se metió con el novio de la jones de ese novio que tenía aquel entonces no es el que trae ahora era otro ay dios bueno eso se dice no lo estoy confirmando bueno siendo destituida después por su extraño comportamiento bueno ya sabemos por qué y no alcanzó a representarnos en mis mundo pero bueno esta de la vega posteriormente se postuló para participar en mis méxico organización y la mandaron a mi supranacional y creo alcanzó un top 10 pero bueno no ganó no ganó corona la aquí la que ganó fue el upta jones y la quieran o no es bueno perdón este sabemos que una reina que ha ganado corona pues ya se sabe digamos que más la fórmula de cómo ganar un mis universo sobre todo en la de la vega fue al supra así que pues no es lo mismo el supra es un concurso menor bueno está dentro de los cinco concursos más importantes del mundo pero es un concurso muy nuevo entonces nada que ver bueno en dos mil dieciséis cintia representó a nuestro país en mis supra no me lograron quedar en el puesto 13 o sea fue top 13 de la competencia internacional y en dos mil dieciocho es decir nada no me nuevamente como nuestra representante en mis costa maya donde quedó como suplente bueno o sea puros concursos menores fue es fue a puros concursos menores esta señora cintia de la vega que ahora es oficialmente la nueva directora de en mis universo méxico así se va a llamar la marca ay dios bueno como ven todo este merequetengue todo este asunto creen que esta mujer cintia de la vega esté capacitada para preparar a nuestras mexicanas para mandarlas a mis universo según ella se cobijo y va a trabajar con gente expertise que sabe del tema y que van a colocar la marca pues hasta lo más alto según ellos pero quién sabe bueno de manera oficial lupita jones no tendrá más la franquicia de mis universo en méxico en 29 años la dirección de lupita jones dejó 13 calificaciones en total dos de ellas en top 15 6 de ellas en top 10 3 de ellas en top 5 y 2 de ellas ganadoras universales el concurso mexicana universal continuará como la escuela de belleza bueno les voy a colocar aquí un vídeo un como directo que hice de todos los logros que logró la reina madre este bueno voy a ay no que nostalgia de verdad que verdad de verdad que yo ya sabía que mami jones no la reina madre no iba ya a continuar en este puesto pero ahora ya ahora sí que se hizo oficial este anuncio ay no que tristeza y bueno bueno vamos a ver si la cintia de la vega logra pues igualar por lo menos lo que logró nuestra lupita jones quien se trajo a dos mis universos bajo su gestión eh aquí todos los logros de la lupita jones eh logró traerse a una segunda mis universo que es jimena navarrete en el dos mil diez y muchos dicen que no la preparó pero fue bajo su gestión así que esta corona se la atribuye lupita jones porque fue bajo su gestión posteriormente gana nuestra máxima andrea mesa y se trae la segunda en el dos mil veinte bueno un triunfo ay que nos alegró muchísimo a los mexicanos este fue el primer triunfo que yo vi y bueno otra vez vuelvo a ver los concursos eh bueno el de sofia aragón que fue un tercerísimo lugar bueno segunda finalista en mis univers también fue el logro de lupita jones aunque después terminaron agarradas de los chongos pero es un triunfo que estuvo se logró gracias al lupe bueno otra que fue fue esta niña elizondo laurita elizondo quien logró un top 4 en mis universos top 5 en mis universos en mis universos ay no recuerdo dos mil o no no sé qué año fue el laurita se me olvidó bueno vamos también a otro orgullo mexicano hay una corona robada para muchos esta niña eliza najera quien este fue top 4 me parece también en en el 2008 mis universos 2008 luego tenemos también otro triunfo vanesa guzmán quien fue este también creo que punto un lugar en el top 5 año del 96 que ganó esta la venezolana machado y bueno en el 2016 logramos un top 9 con cristal silva que también esta niña se merecía más pero bueno fue un top 9 eso fue lo que se logró bajo la gestión de lupita jones también se logró lo de karina gonzález en el 2012 que fue top 10 bueno a esta niña creo le faltó le falló su vestido de noche pero pudo avanzar más pero se logró ese top 10 en el 2012 que fue otro triunfo que se adjudicó la jones bueno en años poster anteriores está creo que 2007 no sé ahí se me olvidó el nombre de esta niña rosa maría ojeda será será que se llama así bueno en el 2007 fue esto y creo que sí 2007 bueno está esta niña hay cómo se llama se me fue el nombre de esta niña muy bella de monterrey que fue top 10 en el año 2005 me parece que ganó esta ribera de puerto rico y posteriormente ella fue a miss internacional y ganó la salgado que también ocupó un top 10 en el miss universo 2010 bueno cuarto lugar en vietnam a respondo a una de las preguntas más difícil respondió a una de las preguntas más difíciles pero impactantes porque es una mujer muy inteligente vanessa guzmán quedó en el grupo de las seis bueno vemos también a esta niña guendolí esparza que fue que vanessa guzmán fue sexto lugar ok bueno la guendolí esparza fue top 15 en el 2015 y diana rosa maría ojeda se llama la que pasó antes y omara el miss universe va a desparatar muchos países se van a retirar yo opinar lo mismo opino lo mismo y luego del circo que hicieron esta edición que hay no dejó a toda américa latina descontenta pegaron a muchas mujeres bellas no sólo solamente a la mexicana pegaron a ecuadora república dominicana guatemala honduras que estaban despuntando es que si no era méxico por lo menos que pasara otra latina y bueno se trajo dos coronas que son estas que vemos el de jimena navarrete y el de nuestra máxima andrea mesa que fueron bajo su gestión que muchos dicen que no son de lupita pero fueron bajo su gestión y como lo había mencionado la reina que quiere ganar pues se foguea se foguea se prepara se pule sus todo se pule pues y va a miss universo a ganar y pasó con jimena pasó con andrea en esta navarrete fue ayudada por hubo castellanos me parece y la mesa fue asesorada por mis méxico organización y bueno se lograron esas dos coronas que nos hay no nos ha llegado de orgullo bueno y esparza le tocó también lidiar con los problemas mediáticos con el dueño de mis universo en ese entonces donald trump y lupita ya traían problemas tampoco clasificó este no se clasificó wendolín esparza fue top 15 y no pasó al top siguiente pero sin clasificó bueno dice a mí no me gustó el triunfo de la nicaragüense siento que se repartieron una moneda al aire y cayó que la corona fuese para nicaragua pero en realidad la que quien merecía esa corona era australia es que yo se los comenté que este año buscaban a una mujer que hablara español por esto mismo de que van a presentar la nueva marca y van a ver a eventos aquí en méxico como les habíamos mencionado anteriormente el primer viaje de la nueva mis universo será aquí en méxico para este presentación que van a hacer de la nueva organización les vamos a seguir pasando los triunfos de johns me muestre su pasarela para que les muestre su pasarela como directora del mis méxico para que les muestre la pasarela pero tiene bueno y bueno hay nuestra máxima este orgullazo jimena ya ya la pase que también fue fueron estos orgullos que se trajo lupita bueno para bien o para mal la verdad que nos ha dado dos triunfazos esta mujer la sorpresa llegará después cuando se nos anuncia que el señor raúl rocha ya también es socio de mis universo bueno eso es el otro rumor que que también ronda por ahí que es socio de la dueña de mis universo este jan a capón ya capón ya capón que será también socio minoritario se dice pero no se sabe bueno laurita elizondo fue parte del top final de ay no recuerdo de qué año pero esta mujer es bellísima muy bella pero no logró corona pero estuvo muy muy cerca nuestra laurita elizondo esta niña espectacular eliza najera ganó el premio de mejor cuerpo de su año en ese año ganó la la dayana mendoza mendoza 2009 fue que fue este esta niña y bueno la guzmán que fue top 6 en en el 96 La La Guzmán Bueno, también Falló en la respuesta a la Guzmán Recordemos que estaba contestando Ella en inglés y se trabó Y pidió traductor y eso le costó La corona, es bueno La Silva, top 9 Con los Mel Sousa Iban a sacar un nuevo concurso Bueno, creo que ya tienen un concurso El de Latinoamericano Universal Y no más, no No sale, no sale Ese concurso Pero es México nada más que Baile y los países Hablan inglés Que hablen inglés y los Países que hablen inglés Si le han estado Poniendo muchas trabas a Nuestras mexicanas La verdad que, ay no, no Se dice que el dueño De Miss Universe Se las trae contra las mexicanas Y que no las quiere ver Clasificando Igual se dice que con Las de Brasil No las deja clasificar Porque desde el 2020 No han clasificado Ni las brasileñas Ni las mexicanas Y se dice que Quiere mucho a las peruanas Porque Las ha dejado pasar Bueno Pero es Sí Y Me encantaría que la chica de Jalisco Diana Ese Que iba a representar Porque le veo futuro La Suterland Es muy bella Pero quién sabe Si tengo oratoria Y bueno Esta niña Silvia Salgado Fue top 10 Y bueno Ya voy a quitar esto Y ya vámonos Con Bueno Estos fueron los triunfos De la Jones Bueno Lo voy a quitar Lo voy a seguir pasando Para despedir A como se merece A nuestra Lupita Jones Quien se cierra Ha cerrado su Etapa Como directora Nacional De Miss Universo Ya no mandará Más candidatas Y todos estos triunfos Que ven en pantalla A ver si los iguala La nueva organización Tiburón Blanco Lupita Jones Se va Bueno Diana Con la pena Pero hay Una que acaban De coronar Allá en Sinaloa Es hija De una de las mujeres Que han sido Reinas De carnaval De apellido Gavico Gavica se anotó En el Ay si la Libia Gavica Esa estaba Para Miss Universo Es bajita Pero es muy Muy bella Tiene buena pasarela La Gavica Pudo haber ido A A Miss Universo Pero se va A Miss Internacional Ya lo dijo Que no le importa Si no es Miss Universo Pero ella La Gavica Va a ir De todos modos No le importa Si no es En Miss Universo Libia Gavica Así guapísima Esa mujer Su mamá Fue Miss Y toda la cosa Pero ella dijo Ella dijo Que no le importaba Si no Si no iba A Miss Universo Creo que va a ir A Miss Internacional Va a pelear Por esa corona Que ya es de ella Porque tiene el perfil La Gavica La Gavica Para Miss Internacional También me gusta Para Miss Universo Pero podría renunciar Por ejemplo A ese puesto Y ya que se postule Para participar En este nuevo concurso De Cintia de la Vega Y pues a ver A ver como les va Y bueno Les voy a pasar Por último El video De esta Cintia de la Vega Donde anuncian Su Triunfo Se los voy a pasar Completo Para que vean Ay no Bueno Vamos a pasar Su video Donde hace Anuncio oficial Y ahí va Este momento Y este punto De mi vida Como ustedes saben Pues Toda Toda Mi historia Todo lo que hay detrás Me ha traído hasta aquí Y Y hoy queremos Anunciarles Que voy a estar Al frente De esta Nueva Esta Nueva estructura Nueva organización Nueva administración Con muchas ganas Con mucho entusiasmo Porque como Alcanzaba a escuchar A mí por atrás Como decía Raúl Somos Estamos buscando Este equipo De excelencia Hay toda una estructura Detrás Vamos a hacer Ciertas personalidades Que estamos Enfocadas Hacia el mismo camino Hacer Lo que yo quiero es que Junto con mi equipo Las hagamos Soñar Vivamos ese sueño Con ellas Las impulsemos Las preparemos Y que ellas Se sientan Listas Para llevar el nombre De nuestro país En lo más alto Hola Hola Muy buenas tardes Gracias a todos Gracias a todos Que México Manda Valentina Fluxer La ganadora Del Miss Trans 2020 En Tailandia Hay pues a ver Si yo creo que A esta Se la hacen Clasificar Bueno Excelente Que participe La Fluxer Diana No me gustó Porque se victimiza Cintia de la Vega Con solo decir Que es la nueva Directora Con eso Bastaba Si eso es lo que Mencioné hace rato Que se victimiza Que ella dice Que fue despojada De su título Pero ya sabemos Por qué Según rumores Se metió Con el novio De la Jones En ese momento Y que por eso La mandó Bien lejitos Le quitó La corona De Miss Mundo México Que por 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 eso Que porque Se metió Con su novio En aquel entonces De la Jones Vicky P Capaz De la Valentina Fluxer Le den corona Pues para Como va Esto del Miss Universo Yo creo Que si O mínimo Si alcanza Un lugar En el top Bueno Diana Ojalá Porque se vio Muy bien Bueno Pero Ay no No me gustaría La verdad En lo personal Que fueran trans Pero bueno Podría que A la Fluxer Si Si la coronen Y toda la cosa Con eso De que el dueño Es también Trans Y bueno Yo me imagino Que está Muy a favor De que Pues Participen Más trans Y bueno Aquí la foto De la discordia Como les sabíamos Les mencioné Antes Años atrás Ya se veía Que había un fuerte Conflicto Entre el dueño De Miss Universe Y Lupita Y Lupita Jones Esta foto Que ven Estas fotos Que ven En pantalla Fue En el Miss Universo 2022 Se dice Que Lupita Jones No se tomó Foto Con la Yacapón En el mismo lugar En el que se tomaron La foto Todos los directores Nacionales Y que esta foto Que ven Estas fotos Que ven en pantalla Se las tomaron Lupe Y la Yacapón Ya en un lugar Aparte Como que no se quisieron Tomar esta foto Y si se Bueno Se alcanza a ver Aquí que Es hipócritamente Que se toman Esta foto Porque no se Soportaban Porque ya sabemos Que Lupita Jones No estaba de acuerdo En que Pues participaran Las trans En Miss Universo Y lo dijo Porque es una Mujer muy Frentera Y no se Queda callada Y entonces El dueño Pues se ardió Muchísimo Y que se dice También que fue Por eso Que bloqueó A las últimas Representantes Mexicanas Que mandó México Bueno La Débora Si se veía Que se iba a pegar Pero Irma Miranda Pudo haber Alcanzado Un top 16 Y bueno Melisa Flores Sabemos que la pegó Por Por Porque se quería Vengar Se quería Vengar Esta mujer Anja Capón Y Se vengó Esta mujer Ni modo Pero bueno Se dice Que pegaron A nuestra Melisa Flores Por culpa De la Pues de la Jones No por no Medirse En sus comentarios Y por Lanzarse Con todo Contra la Organización Miss Universe Y sus Nuevas Ideologías Ay Será que la Valentina Flusser Traiga la Corona Ay Quien sabe El próximo Año Gana México Y Miss Universo Está Cantadísimo Ay Ojalá Cantadísimo Me gustaría Renata Not Ni Aun Cuando Es Bajita Bueno Ahorita Ya no Está El Límite Ni De Edad Ni De Estatura Mínima Ni Nada Entonces Renata Not Ni Es Muy Bella Pero Es Actriz No Se Siquiera Yo Creo Que Ya Renata Tiene Muchísimo Éxito No Creo Que Deje Su Carrera Por Ir A Miss Universo Pero Es Una Mujer Muy Bella Renata Not Ni Sería Buena Opción Cosa Que A ver Si Ella Quiere Yo Creo Que No Quiere Merisa Flores Tenía Todo Para Llegar Al Top 5 Obviamente Lamentablemente Este Incidente Con La Doña Del Concurso Miss Universo La Hizo Dejarla Fuera Si La Verdad Todos Los Grandes Portales Bueno El Global Beauty Yo Aquí Si Los Mostré Que La Puso En Puesto 7 Misosologies En El 9 Así Que Para Top 10 Mínimo Si Tenía Pero Nos La Pegaron Irma Miranda El Año Pasado No Sonó En Los Hot Picks Al Último Momento Después De La Preli Se Coló En Varios Tops Entonces También Estaba Para Clasificar La Halal Si No Sonó Nada Porque La Verdad Si No Se Preparó Pero Bueno Estas Dos Últimas Yo Creo Que Las Pegaron Sobre Todo A Melisa Que Si Sonó Mucho Era Favorita Picky P Claramente Melisa Perdió La Corona Por Los Comentarios De Lupita Jones En Contra De Los Trans Melisa Estaba Entre Las Favoritas Si Eso Es Lo Que Mencioné Que Estaba Entre Las Favoritas Desde Antes De Bueno Le Señalan Muchas Cosas Que Si La Pasará La Floja Que Si El Vestido Que Si Esto Pero Ella La Verdad Yo Todo Tuvo Una Buena Preliminar No No Fue Tan Así Explosiva Pero Se Mantuvo Tuvo Una Preliminar Buena Y No Fue Culpa De Ella Que No Clasificó Hay Muchas Actrices Por Ejemplo Diana S Dice Hay Muchas Actrices Que Por Ejemplo En Colombia Se Inscriben Y Han Ganado El Concurso Y Han Llegado Lejos Por Ejemplo Obtener El Virreinato Creo Que La Barjum Es Actriz Y Fue Al Miss Universo Quedó De Virreina Es Verdad La Laura Barjum Si Es Actriz Pero Yo No La He Visto En Ningún Proyecto No Es Famos Pues Pero Si Fue Al Miss Universo Y Fue Virreina Es Verdad Deborah Fue Un Dedazo De Lupita Jones Ay Si La Deborah Si Este Si Se Fue Hasta Con Ella Hacer Campaña Para Ganarse Ese Título Lo Ganó Pero No Hizo Nada Generalmente Las Amigas Muy Amigas De Jones No Hacen Nada En Miss Universo Eso Se Sabe Porque No Las Prepara Y Pues Tampoco Se Preparan Por Ellas Mismas Top Diez Mínimo Otras Que Pudieron Entrar Son Ecuador Guatemala Hasta Una Bolivia Este Quienes Más Hubieron Muchas Fuera Brasil Preparadísima Bueno Tanta Mujer Bella Que Se Quedó Fuera Del Top Solo Por Meter A La Inclusión Forzada Bueno Se Volvió Un Circo El Miss Universo A Ver Si No Se Van Países Se Retiran Países Después De Marzo 2023 Porque No Nada Más Es México El Que Está Descontento Con La No Clasificación De Melisa Sino Que Hay Otros Países En Toda Latinoamérica Y En El Mundo Entero Que Se Quejan De La Inclusión Forzada Y Que Metieron Al Top A Marina Machete Y A Esta Señorita Plus Size De Nepal Que No Debieron Clasificar Porque Pues Es Lavas Se Matan Así Literalmente Haciendo Dieta Ejercicio Y Todo Para Que Para Que Premien Pues A Una Que No Se No Hizo Ejercicio No Se Preparó No No Trabajó Su Físico La Verdad Que Estuvo Muy Injusto Todo Esto Que Hicieron Se Dice Que Osmel Sousa Ya Platico Con Raúl Rocha Para Preparar A Las Mexicanas Ay Pues Sería Bueno Porque Si Alguien Sabe De Preparación De Mises Osmel Sousa Y Bueno Se Vayan Todos Los Países Que Quiebre Giamara Marrero Ojalá Se Vayan Todos Los Países Que Quiebre Pues Yo No Dudo Que Se Van A Retirar Unos Cuantos Países Porque Ay No Este Circo No Nos Gustó Nada A Los Que Amamos Mis Universo Ay No Es Que Decepción De Verdad Horrible Lo Que Pasó Muy Decepcionante Ese Top Final El Top 20 El Top 20 Estuvo Desastroso Metieron No Solo A La Inclusión Forzada Sino Que También Ahí Pasaron Unas Que No Se Lo Merecían Y Quedó Mucha Mujer Fuera Ay No Tanta Mujer Bella Que Hay En Latinoamérica Se Se Quedaron Fuera Honduras También Voy a Poner Unas Fotos De Algunas También Que Se Quedaron Fuera De Este Top La Brasileña Vean Nada Más Esta Mujer María Breshan También Se Quedó Fuera Y Dicen Que La Piaca Punk Se Las Trae También Contra Las Brasileñas Se Acuerdan Ustedes El Año Que Ganó Andrea Mesa México Y Brasil Fue Top Dos Y La Yacapong Se Tardeó Muchísimo Ya Que Vio Esa Final De Miss Universo Dos Mil Veinte Y Le Iba A La Suya Que Es La Amanda O Dan Y La O Dan Se Pegó En El Diez Entonces Hizo Un Coraje Tremendo Cuando Vio A Brasil Y México Ser El Top Dos También Se Enfurió Porque Quería Que Ganara La Peruana Pero Pues Pues No Tuvo La Peruana Lo Y La Que Eran La Que Se Disputaban Esa Corona Eran Julia Gama Y Andrea Mesa Y Bueno Ganó Nuestra Máxima Y Que A Este Dueño De Miss Universo No Le Pareció Ese Top Dos Y Se Dice También Que Por Esto Anda Pegando A Las Brasileñas Pegó A Esta Mujer María Brechán Preparadísima Con Que Nos La Pega También Se Dice Que Se Las Trae También Contra Las Brasileñas Y Contra Las Mexicanas Que No Las Ha Dejado Pasar Al Top Desde 2020 Y Eso Puede Ser Verdad Porque Tres Años De Pegadas De Brasil Y México Y Antes De La Llegada De Este Dueño Brasil Clasificaba Desde El 2010 Hasta El 2020 Me Parece Todos Los Años Andaba Clasificando Brasil Y Con La Llegada Del Dueño También Se Van Tres Años De Pegadas Para Brasil Para México Tres Años También Y A Las Peruanas Si Las Ha Dejado Clasificar Solo Se Pegaron En El 2020 Y Dejó Pasar A Esta Mujer La Camila Escribens Que Bueno Pues No Era Tan Favorita La Verdad El Top 20 No Vi Que La Incluyeran Pero Ella Si Pasó Voy A Poner Voy A Ver Si Tengo Foto De Esta Camila Escribens De Colombia Que Pasó Al Top Aquí De No No Dejó No Dejó Avanzar A Micheli Tanto La Pena Que Dejar A México Y Dominicana Por Meter A Nepal Y Portugal Colombia Y El Salvador Jamás volverán a clasificar las filipinas. Las filipinas están punteando bajo ahora. El año pasado se pegaron. Se pegaron a la celeste cortesí. Y eso que era gran favorita. La daban hasta de ganadora y la pegaron. Y este año Michelle D. Voy a poner su foto aquí. Que venía de un Miss Mundo. Imagínense Michelle D. No la dejaron avanzar. Bueno la dejaron en el top 10 a Michelle D. Entonces imagínense. Como están también los filipinos. Que son bien resentidos los filipinos. Pero tienen razones. Que no están dejando pasar a muchas. Hay muchísimos cambios. Esta mujer Michelle D. Y traía una oratoria voraz. Es que no la dejaron avanzar. También porque era fuerte la Michelle D. Después de la visita. Después de la visita a Miami. Osmel tenía a México. Y Nicaragua para coronarse. Pero desgraciadamente los comentarios transfónicos de Lupita dejaron fuera a México. Si es que esta Osmel. Le preguntan algo y da un top. Ya después de la preliminar empezó a decir que estaba floja la mexicana. Le preguntó a Andrea Mesa que cuáles eran sus favoritas. Y la Osmel dijo que... No, le preguntó a Andrea a Osmel que qué le parecía a México. Y esta Osmel dijo que estaba floja. Y que no se parecía a ella. Refiriéndose a Andrea Mesa. Pues es que su pasarela no era tan fierce. Le faltó pulirla. Pero era para top 10 nuestra. Melisa la única que habló bien de Tailandia. Es la... La única que habló bien... De Tailandia. Es la verdad. Una cosa es ser popular y otra cosa. Ser poderosa. Para dar un mensaje. ¿Quién habló bien de Tailandia? Bueno, yo hablé bien siempre de Tailandia. Osmel siempre la tuvo también en su top. Porque iba para ganadora. Marrero por eso ha bajado el Miss Universo. Por dejar a Tailandia. Y Filipinas fuera del top en el 2022. Sí, también eso afectó mucho. Pero el país de la dueña es Tailandia. Sorprendió mucho que la pegara el año pasado. Que era muy favorita. Bueno, este año no la dejó ganar tampoco. Entonces, ¿qué quiere? Bueno, y si la Pursi era la única que podía ganar. No la coronó. Me sorprendió muchísimo. Muchísimo que no coronó a la Pursi. Diana S. No sé si se dieron cuenta que Andrea Mesa también como que le hacían comentarios. Osmel Sousa. Y ella se reía porque Osmel le llegó a decir que era mucho mejor a Andrea. Es que entre reinas hay recelos. Eso siempre se ha sabido. Y sí se reía a Andrea. Yo lo vi también que le preguntaron que no se parecía a ella. No, Estados Mel dijo que Melisa no se parecía a ella. Y Andrea se rió. Pero no sabemos si... No sé por qué. Pero dice que siempre entre reinas hay como mucha competencia. Siempre se supo. Pero no se expresó mal nunca a Andrea de Melisa. Siempre la apoyó. Bueno, Diana S. También han favorecido muchísimo a Colombia. En todos los certámenes clasifica. Y no son bonitas. Pues es que a las colombianas en Miss Universal sí las han favorecido. Porque pagan una franquicia altísima en Colombia junto con Venezuela y Puerto Rico. Son de las franquicias más caras. Bueno, se dice que dependiendo también si van clasificando mucho. Al top 5 sube la franquicia y ellos pagan una franquicia muy alta. Bueno, ay no sé. No sé por qué pasan tanto si no tienen oratoria. La Camila Bella en su nacional no contestó bien y no tiene inglés. Vieron que contestó ambas preguntas con traductor en español. Y aún así la dejaron avanzar. Qué bárbaros. Pero bueno. La verdad sí se pasan. Estamos bien. Así como que... Ay no. Inconformes con todo este resultado de Miss Universo 2023. Y todavía no superamos la pegada de Melissa Flores. Esa es la realidad porque nuestra mexicana iba bien fuerte. Bueno, otra que está llorando ahorita en las redes es la de Costa Rica. No sé cómo se llama. También ella se queja. Se quejó. Vi un video de ella donde sale llorando. Dice que va a hablar en algún momento. Pero que vio injusticias y que yo me imagino que se refería a la inclusión forzada. Dijo que hubieron muchas cosas que no le gustaron. Estaba llorando en su live y dijo que en algún momento cuando se sienta con la fuerza necesaria va a decir toda la verdad. Entonces dice ella también que hubieron cosas muy raras que pasaron en esta edición. Hay muchas cosas raras. Ella salió llorando en un live. Esta por ahí no lo tengo. Bueno, también han favorecido... Bueno, Diana S. Pero Andrea Mesa cambia mucho porque no era así como se comporta ahora. Ay Dios. Bueno, Diana S. Desde el 2015 cuando coronaron por error a la colombiana a partir de ahí empezaron a clasificar constantemente como un premio quizás. Pero aparte de eso... Ay no, sí que horrible lo que les pasó. No es que me burle pero... Ay no, cada vez que lo recuerdo... Bueno, me da coraje. Bueno, en principio me da mucho coraje lo que le hicieron a la Ariadna Gutiérrez porque ese show fue montado. Y ella no lo sabía por su reacción. Bueno, pero eso fue montadísimo por la era ING que debutaba y querían sonar por todo lo alto. Aunque sea a través del escándalo. Pero eso fue planeado porque qué casualidad que todo eso de la coronación equivocada y luego el cambio de corona pasó por televisión. O sea, todo fue planeado porque el tiempo en televisión está muy, muy, muy controlado todo. Entonces, les dio tiempo para coronar a Pía en televisión y todo. Entonces, eso fue planeado. Y sí, después de ese error, a las colombianas las han favorecido. Pero muchísimo, es verdad. En el 2014 ganó la Paulina Vega 2015, Virreina 2016, la esta, la Tobar fue top 3. La, ay, 2017, la Barjón Virreina 2018, se pegó la Valeria Morales 2019, la, ¿quién fue? La Tafur fue top 5 2020, con el cambio de organización fue top 20 la, o la escuaga 2021. 2021, la Ayos fue, ay, ¿qué fue la Ayos? Fue top 5 2022, la Aristizábal fue top 16, que no lo merecía, la verdad. Este, y esta mujer, Camila Bella, no despuntaba, la verdad, hasta que su preliminar, que no sé qué, pero, pues bueno, yo siento que sí también. La han dejado avanzar mucho antes, pero, las han dejado avanzar mucho, pero, ay, no. Luego no tiene oratoria la Bella, pero llegó hasta el top 5. 0% del mundo contento con el triunfo de la Palacios México, pegada por Gris y X. Las mises inconformes son lloradera de pegadas. Pero es que nunca sabemos qué pasa detrás de bambalinas. Se cuecen muchas habas detrás de bambalinas. Hay muchísimas cosas que nosotros no vemos, y por eso las mises lloran. No, no porque sean inconformes, sino que ven muchísimas cosas que nosotros no vemos, y Miss Costa Rica ya salió a decir que pasan cosas muy turbias, y que en esta edición pasaron cosas muy turbias y muy feas, y que en algún momento cuando se sienta ella lista va a soltar la bomba, como lo hizo la Youngs, dijo que ella dio todo en ese escenario. La verdad, sí lo hizo bien. Nicaragua no habla inglés, va a ser un gran problema de Nicaragua. Ay, sí, esa mujer usó traductor, puro traductor. Yo pensé que... Bueno, es que le ayudó mucho este año que se hizo el concurso en El Salvador, en Centroamérica. Se dijo también que querían a una reina que hablara español, una Miss Universo que hablara español. También se dice que se van a mudar las oficinas de Nueva York a México. Entonces, esta Miss Universo va a hablar mucho en español. Perdón, Diana, lo que necesitaba en estos momentos México... Lo que necesitaba en estos momentos México era quitar prácticamente a Lupita Jones para darle un nuevo aire a la organización México, Miss Universo. Entonces, ojo, porque de la amada de Raúl Rocha, nace un powerhouse. Ay, Dios, te escuche. En mi Harris, lo mismo hacen con Perú. Camila Escriben no destacaba y la del año pasado parecía momia. Ay, la Escriben no destacó. Llegó muy lejos, la verdad, para ser bien honestos. ¿Y cuál es la del año? Ay, la esta, la Robeño. Se parecía mucho a Miley Cyrus, pero en alta. Pues también... Es que se dice que a la dueña le gustan mucho las peruanas. Porque como que le iba a Perú en el 2020 y cuando quedó de tercerona. Diana S, hasta ahora la Miss Latina más bella para mí junto con Jimena es Amelia Vega, la Dominicana. La verdad que sí, de las más bellas son Jimena, Amelia, que son naturalitas. No como unas que van por ahí muy, muy intervenidas, ¿verdad? Que, ay, Dios, son una antes de Miss Universo y otras cuando llegan. La Cintia de la Vega parece villana. Sí, tiene cara de villana y ahí habló como toda una villana. Ahora son tramposos, hacen su concurso y gana la actriz. Díganme si la Tafur con esa bocota. Ay, oh my God. Bueno, no creo que le guste tanto las peruanas. Simplemente tiene que meter macetitas para adornar a las que va a coronar ella. Bueno, podría ser también que meta tanto relleno así y deja a las fuertes para coronar a la que ella quiere, ¿verdad? Pero bueno, la de Nicaragua, Nicaragua tuvo un favoritismo muy grande este año. Pero ese vestido final a mí tampoco me gustó mucho. Bueno, hoy Costa Rica ya salió a decir que cuando esté lista va a soltar toda su verdad. Y que va a decir todo, 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 todo lo que vio en ese Miss Universo. Todas las injusticias. Y todo lo que le pasó a Miss Costa Rica que ya salió a decir que vio cosas. Cosas muy feas y muy turbias. Que unas merecieron ese pase, pero que otras no. Así que ahí hubo algo muy raro. Pasó algo muy raro. Metieron a la inclusión y dejaron a muchas mujeres bellísimas. Fuera de ese top que, ay no. Ay no, de verdad que fue muy sorpresivo. Fue terrible para muchos. Otra que dejaron fuera, este. Esa Honduras, su Clemente, que venía muy muy fuerte. Y que nos la dejan fuera. Voy a poner aquí su foto. A su Clemente nos la dejaron fuera también. La de Honduras. Ay no, otra que dejaron fuera. Pues es que son varias. A las Toffers. Que es un monumento de mujer, la de Laris. Y también quedó fuera. Guatemala es otra. Ay, ¿dónde está? Ay bueno, hay muchas. Tengo aquí de todas ellas las fuertes. Ay, la Ecuador. Qué bonita. Vean nada más. Qué muñeca. La de Laris. Es un mujerón de Laris Toffers. Y también queda fuera. Bueno, vamos a ponerla de cuerpo completo. Porque está muy bella esta mujer. Y también quedó fuera. Melisa no tiene buenas pasarelas. Siendo honesto. Pero sí es elocuente, inteligente. Así que sí tenía mucho para destacar y quedarse en el top. La verdad, sí era para top 10. Metieron a Colombia, que es la mujer casada. Metieron a Nepal, a Saiz. Y a Portugal, a Trans. De acuerdo contigo. Costa Rica, Honduras. Más bellísima. México, Venezuela, España. Eran bellas. Sí, muy bellas. La de Costa Rica, Honduras. México, Venezuela, Ecuador. Bueno, esa mujer de Ecuador, de Laris Toffers. Muy, muy bella. Pero tampoco la pasaron. Pues qué borrón. Y cuenta nueva ahora con la mano del señor Raúl Rocha. Pues estamos de acuerdo que México ahora sí va a hacerse presente en los concursos que vengan. En puerta. Ay, pues ojalá. Bueno, hasta los momentos nada más tienen la de Miss Universe México. Se van a enfocar en esa. Lo cual me parece bien. Y esperemos que den buenos resultados, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va a esta Cintia de la Vega como directora. Ay, bueno. ¿Tú cómo crees que le vaya a esta Cintia de la Vega? ¿Crees que va a ser buen desempeño? ¿O cómo la ves? ¿O cómo que la ves como que nada más? La ven como que nada más quiere ahí. Vengarse de la Jones porque dicen muchos que nada más tomó esa franquicia para vengarse de la Jones. Otra que se pegó es Guatemala Michelle con Madre de Familia. Y también nos la pegaron. Qué bárbaros son. Lo mismo hicieron a Irma el año pasado con todo y lo que repuntó en su prel y la verdad en México no hay suficiente apoyo para vestir con calidad y dar clases de pasarela profesionales. A las reinas, es verdad, no las visten bien. La chica de Bolivia estuvo fenomenal. También una pasarela impresionante y también nos la dejan fuera. Voy a poner aquí también su foto. Guatemala también se quedó fuera de ese top. Michelle Conn. Vamos a hablar de ella primero. Madre de Familia. ¿Y por qué no entró ella en lugar de Colombia, verdad? Y ella estaba también repuntando mucho con Guatemala Michelle Conn. También nos la dejaron bien fuera a Michelle Conn. ¿Por qué no la metieron a ella? ¿Verdad? Pero meten siempre a las mismas. Eso es verdad. Ay, no. Bueno, qué barbaridad. Que estuvo... Ay, no. Nos dejó un sabor bien amargo esta edición. No nada más a los mexicanos, sino que a todos los latinoamericanos. Porque no dejaron pasar a nuestras reinas. Aquí tenemos también a Miss Bolivia. Que estaba muy guapa. Tenía muy buena pasarela. Y también la dejan fuera. Melisa Flores sí tiene muy buena pasarela. Pero recordemos que está lastimada del tobillo. Y tiene prohibido caminar en tacones. Pero aún así se arriesgó. Y siempre caminó en zapatillas. Alexander Sarazoa dice eso. Ay, pero se dice que Melisa ya iba con el esguince desde antes de ganar el nacional. Entonces eso sí da mucho de qué pensar también. Amy. Pues yo camino la pasarela como perra. Dice Vicky Pepe. Ruth Ochoa. Es que pues dales clases a la Melisa y a la Débora. A ver si aprenden. Ochoa. Es que no pueden ponerlas. A todas son veinte. Y tienen que ser las mejores. Pues yo ahí vi mucho relleno. Nepal no sé en qué momento brilló. Si hasta ignoraba a los que estaban ahí. En la concentración. A los creadores. De contenido. Él hablaba. Y esta mujer. Nepal se pasaba de largo. Y así la premian. Y luego. Pues no trabajó su cuerpo. La verdad. No hizo ejercicio. O sea. Una pasarela también. Ahora sí que de calle. Y no era una pasarela profesional. Y la premian. Pero bueno. Y por qué no metieron a ver a Bolivia. Que ella se ve que sí se preparó. Y nada. Ay qué barbaridad. Bueno. Amy Harris. O no. Bueno. No tienes que ir para. Ya llegó el magnate millonario. Socio de la tía. Anne México. Va a resurgir. Hay billete. Sí. Va a resurgir México. Ahora con el cambio de organización. Porque. La Anne se la traía. Contra. Contra México. Contra Lupita Jones. Más bien. Y ya salió. Bueno. Hasta que. No la quitó. De en medio. De la directriz. Mexicana Universal. Se quedó contento. El dueñe. Bueno. El director. Es el hombre. Yacapón. El dueño de Miss Universo. Es falso. Y lángaro. Porque a la mexicana. Porque las dos mexicanas. Que han participado. Las descalificado. Descalificó. Aún teniendo excelentes candidatos. Las últimas dos. Irma y Melisa. Muy buenas. Irma. Mínimo. Para top 16. Y Melisa. Para top 10. Y las bloqueó. Alexander Lupita. Dijo. Que. No tuvo tiempo. De tomar. Clases de pasarela. Por la lesión. Que sufrió. Pues ahí está. Dijo. Que no tuvo tiempo. De tomar clases de pasarela. Por la lesión. Que sufrió. No. Ay. Bueno. Pero es que. Ahí por ahí. Se dice también. Que Meli. Empezó. Esta concentración. De mexicana. Ya. Esquinsada. Con el esquins. Entonces. Yo no entiendo. Por qué. No mandaron. A la. Tania Estrada. A mí me encantaba. La Tania Estrada. La verdad. Pero no. Pero Melisa. Perdón. Si era para. Top 10. Mínimo. Con todo y todo. Porque pasarela. Si la tenía. Le faltó fuerza. Pero si se defendía. Eh. Proyectaba bien. Eh. No era como Débora. Que de una vez. Se equivocó. Se le trabó su vestido. Y todo. Se le veía muy nerviosa. Pero a Melisa. Se le vio bien. Muy bien. La verdad. Él no tuvo esa pasarela. Muy muy fiers. Pero. Estuvo bonita. Su preliminar. Preliminar. Eh. Alexander Sarasua. Son cuatro. Las candidatas. Que el hombre. Ya se. Ya capó. Descalificó. México. Canadá. Ecuador. Y Bolivia. Ay. Ay. Sí. También. Este. Honduras. También. No. No pasó. Los esguinces. Son súper. De. Dolorosos. Claro que sí. Es que. Ay. Es inconcebible. La verdad. Que cómo van a. Ay. No. No. Mejor no digo nada. Eh. Bueno. ¿Cuál hombre? El jacapón. Es este. Eh. Metió la inclusión. Fueron rosada. Y dejó a muchísimas. Mujeres. Bellas. Pues ya que. Ahora sí que. Que poca. Pero bueno. Lo sé. Es que Débora era una bella durmiente. Ay. Sí. La verdad que la Débora sí se pasó. Es así. No llevó. No se preparó en nada. Ella Débora sí. Cero oratoria. Cero. Cero inglés. Nada de pasarela. O sea. Es así. La Débora sí fue nada más a pasear. Pero. Ay. Sí. No decimos nada. Porque era pegada segura. Pero con Irma y Melisa. Pues mínimo Irma 16. Top 16. Y la Melisa un top 10. Pero no fue así. Débora era un huevo sin sal. Sí. No era su concurso Miss Universo. La jalal era para Miss Internacional. Bueno. Pero Melisa ya traía buena preparación. Ella destacó mucho en el Miss. Tierra es más. Superó a la chava de Venezuela. Fueron compañeras en ese concurso. Y le ganó. Sí. Se sabe que ella tiene preparación. Pero el esguín se le afectó. Y además que Lupita Jones dijo que. A Melisa la trató muy bien. La organización Miss Universo. En El Salvador. Bueno. Voy a recalcar algo que dije. En el video anterior. En el en vivo anterior. No la trató mal. La gente de El Salvador. Quiero aclarar. Quiero aclarar que dice Lupita Jones. Que Melisa fue tratada mal. Por la organización de Miss Universo. O sea. Durante esa concentración en San Salvador. La organización de Miss Universo. Trató muy mal a Melisa Flores. La gente local de ahí de El Salvador. La trató esplenidamente a nuestra Melisa. Porque la gente de El Salvador. Es muy cálida. Son muy buenas gentes. Pero quiero hacer esa aclaración. De que dice Lupita Jones. Que trataron muy mal a Melisa Flores. Pero no la organización de Miss Universo. Y que le metieron el pie. Cuántas veces pudo la organización Miss Universo. A Melisa Flores. Que no calificaron su trabajo. Ni su desempeño. Y la anularon prácticamente. Por ser la última pupila de Lupita Jones. Y bueno. Con todo esto. Que ya se confirmó. Pues ya se supo que. Ya no tiene esa franquicia Lupita Jones. Ya le dimos su despedida. Dimos un repaso. De todas sus clasificaciones. Y a ver. Si la nueva organización. Logra. Lo que ha logrado ella. En 29 años de gestión. Dios. Dos Miss Universo. Sosa. Alec. La pasarela. Pero le pasarela. Que tuvo en Miss Ed. Era Sosa. La pasarela que tuvo en Miss Ed. Era Sosa. Y Miss Universo es diferente. Ven. Otras cosas. Bueno. Hay que aclarar que Miss Universo. Ahora está buscando. Ahora una pasarela. Mucho mejor. Mucho más fiel. Que sea elegante. Pero que se vea con fuerza. Si quieren pasar al top 5. Yo en estos últimos años. No he visto pasarelas malas. En el top 5. Hay que aclarar eso. Yo he visto que las pasarelas. Que entran al top 5. Son muy buenas. La verdad. Ahora esta nueva organización. Ya debe empezar a trabajar. Porque son 31 estados. Que tendrán que elegir. A sus representantes. Si ya el 22. Van a anunciar. Van a hacer la convocatoria. Ya oficial. De las candidatas. Van a empezar a buscar candidatas. Ya desde este 22. Recuerden ustedes. Que va a haber un evento. En un hotel. De aquí. De la Ciudad de México. Bueno. Allá en la Ciudad de México. Y se va a hacer también. Ya la convocatoria. Creo que estas reinas. Bueno. La Miss Universo. Estuvo en Venga la Alegría. Me parece. El día de hoy. Junto con las otras. Que vinieron. También para. Pues yo no sé. Para qué. No sé. A qué fueron. A Venga la Alegría. Pero se dice. Que el. El 22. Ya van a empezar. A convocar. A las chavas. Que quieran. Entrarle. A este nuevo concurso. De Miss Universo. En México. Para buscar. A la. Que vaya a Miss Universo. María Malo. Estaría genial. La verdad que sí. La María Malo. Pero. Ay. 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 Hay un escándalo. Por ahí. Con ella. Que le podría aceptar. Pero. Ay. No sé. Bueno. Sería buena opción. Melissa. Necesitan. Un marciano. Una Venusina. Tres terrícolas. El tal. Jack Capón. Es. Ya. Traía su plan. Para jugarle. Cubano. A Lupita Jones. Y quitarle la franquicia. A ese señor. Que feo. De modos. Y mal gusto. Para cerrar un negocio. Ay. Es un de lo peor. Ya lo dijo Lupita Jones. Que este señor. Y a Capón. El dueñe. Es. Hasta un estafador. Dijo. Y que los. Y que tuvieran. Cuidado. Los empresarios. Mexicanos. Si se iban a poner. A hacer negocios. Con este señor. Porque ella. Traía. Ya la quiebra. Y que era un estafador. Ay. Eso dijo la Jones. Ay. Se le fue con todo. Se le fue con todo. Le dijo sus verdades. Dijo. Advirtió a los empresarios. De que tuvieran. Mucho cuidado. Si van a hacer. Negocios. Con este dueñe. Dijo. De Miss Universe. Que porque. Es un estafador. Así lo dijo. Ay Dios. Ahora. Si van a entrar. Las que. No les dieron. Oportunidad. En Mexicano Universal. Ay. Ojalá. La verdad. Porque hay mucho material. En México. Muchas mujeres. Bellas. Preparadas. Te veas. Te calo. Va a transmitir. Ya que son los dueños. De la transmisión. De Miss Universe. Si ya. Eso ya. Ya. Ay. Perdón. Ya se dijo. Amy Harris. ¿Quién es María Malo? Es una chava. Que estuvo. En el Miss. Gran Internacional. Dos. Del. Dos mil diecinueve. Y fue. Virreina. Ay no. Pero. Ay no. No lo voy a mencionar. Pero. Ahí hay una cosa. De la malo. Que están diciendo. Que pasó. Con Vanessa Ponce. Nuestra Miss Girl. Por algo. Paula Sugar. Renunció. Ay si. Eso dijo la Jones. Que la Sugar. No estaba de acuerdo. Con todo. Lo que estaba pasando. En la nueva organización. De la AN. Que por esto. Renunció. Que dijo ya. Yo ya. De aquí me voy. Y además. Acuérdense también. Que antes. Renunció la chaperona. De Miss Universo. Que no me acuerdo. Cómo se llama. Pero también. Vino a renunciar. En esta organización. De la AN. Yacapón. Así que ya van. Se van saliendo. Ya todos. ¿No? También. Qitaron. Les quitaron. La franquicia. Del Púter Indonesia. Que era una franquicia. Emblemática. Se acuerdan. Ustedes. Que recibían. A las Miss Universo. En su nacional. Para elegir. Candidato. Con el tradición. Tradicional. Que vaya. Eso era emblemático. Y le valió. Madres a la Jones. Y le quitó. La trans. La. La franquicia. Al Púter. Ay Dios. Y bueno. Esa tradición. Ya se perdió. Ya las Miss Universo. No van al Púter. Y ya no usan. El que vaya. Ay no. Muchos cambios. Ay no. Qué horror. María Malo. Representó a México. En Venezuela. Creo que. En el. Gran Internacional. Si fue. En el 2019. Y quedó de virrena. La María Malo. Una mujer bellísima. Estaba para Corona. Ese año. Pero ganó. La gran tramoya. De Venezuela. Ese año. Ni modo. Alejander Sarasua. Fue ser de Venezuela. Ese año. Y ganó Venezuela. No me crean. Pero se dice. Que el Yacapón. Aún le debe dinero. A la anterior organización. De Miss Universo. Por eso. Se declaró. En números rojos. Si. Traen una deuda. Traen arrastrando una deuda. A Miss Universo. Como organización. Desde muchísimo. Antes de que. Lo comprara. Este señor. An Yacapón. Hay una deuda. Muy grande. Pero se está renegociando. Esa deuda. Y vamos a ver. Cómo. Cómo le va. A este señor. Que. Empezó con el pie izquierdo. Esa es la realidad. Que no está. Gustando. La manera. En la que trabaja. Este hombre. A nadie le gustó. A nadie. De los de Latinoamérica. Nos gustó. Que metieran. A tanta inclusión. Y que dejaran. A tanta mujer. Bella fuera del top. Y. Se ve que se atrae. Con algunos países. También. Ay no. Qué horror. Bueno. Pero bueno. Ya. Este. Les pasé. Lo que dijo. Esta señora. De la vega. Que ella va a ser. La nueva. Directora. De Miss Universo. México. Así se va a llamar. La nueva. Era. De esta organización. Que va a mandar. Candidata. A mexicana. A Miss Universo. Perdón. A Miss Universo. 2024. Ya. Van a preparar. A la siguiente reina. Que vaya. A Miss Universo. Van a elegirla. La van a preparar. Van a pulirla. Según dijo. Cintia de la vega. Están trabajando. Con. Mucha gente. Que sabe del tema. Según ella. Y que se. Que buscaron. A un grupo. Que de verdad. Sepa. Preparar reinas. Esperamos. Esperemos. Que sí. Yo. Confío. En que así sea. Porque si algo. Tiene. Raúl Rocha. Es que tiene. Mucho capital. Entonces. Yo creo. Que sí. Dice. Aquí. En los comentarios. Alguien. Que. Que hablaron. Con los mail. Sousa. Y pues. Estaría bien. Que se viniera. A la de los mail. Porque sabe. Muy bien. Pulir reinas. Nada más que. Y también. Se había dicho. Que va a trabajar. Mucha gente. De Miss México. Organización. En esta nueva. Organización. De Miss Universe México. Que muchos. Se cambiaron. Ya. Se van a cambiar. De Miss México. A esta nueva. Organización. De Miss. Universo México. De Miss México. Se van a pasar. Algunos. A Miss. Universo México. Esto sería genial. Ya que. Los de Miss México. Si saben. Preparar a las reinas. Las pulen. En parte. El triunfo de Andrea. Fue gracias. A Miss México. Que pues. Fue la que la preparó. Bueno. Andrea. Ya adaptó. Su pasarela. Ya está. Hacía pasarela. Arriba de una caminadora. Para perfeccionarla. Y ya ven. Ganó. Ganó. Porque llevó. Hambre de triunfo. Elba Salazar. Si es verdad. Lupita. Tiene. Lupita. Tiene. Tiene. Tiene razón. La disque. Doña Anne. Está en quiebra. Por eso. Sugar. Renunció. Y Asia. Está. Muy. Enojada. Con Anne. Y ya. Porque Filipinas. No ganó. Y también. Anne. Le ha robado. A Catriona. Ay. Bueno. Le robó el novio. Le bajó el novio. O será que también. Le robó dinero. Eso no me la sabía. Pero si le bajó. El novio. Ay. Qué bárbaro. Está Anne. Ismael Sosa. Y Osmel Sosa. No quiere a México. Van a cometer un error. En buscarle. Ay. Yo también siento a veces. Que la Osmel. No quiere a México. A las mexicanas. Mucho. Pero. Pues vamos a ver. Ojalá. Y que busquen a otra gente. Que sepa. Y que se adapten. Más a lo que busca. La nueva era. Que es una mujer empoderada. Porque la Osmel se quedó en la era Trump. Donde buscaban a la mujer objeto. Ya saben. Esta mujer bella. Con pasarela. Pero. Que no comunicaba. Un mensaje. Ya saben. Y ahora buscan a una mujer. Empoderada. Que sepa dar un mensaje en la ONU. Que hable inglés. Y que tenga pasarela. Proyección. Una reina completísima. Pues para ganar Miss Universo. Ya no están coronando. A la mujer objeto. Alexander Sarasua. Si en verdad. Miss Universo México. Quiere destacar. Internacionalmente. Tiene. Si o si. Que contratar a Sofía Aragón. Para que ella las. Repre. Las prepare. Y las empodere. La verdad. Si sería muy buena opción. Sofía Aragón. Pero ya vimos. Que este dueño. Puso a una amiga. Muy cercana de él. Ambos son de Monterrey. El dueño. Y la Cintia de la Vega. Son de Monterrey. Así que. Deben de ser muy amigos. Y. La puso a ella. Para bien o para mal. Pero bueno. Está ella. Vamos a ver. Como. Trabaja Cintia. A lo mejor. Y nos da. Muchas sorpresas. Vamos a esperar. Pero en tanto. Estamos en parte. Contentos. Porque ya. Se va a quitar. Ese bloqueo. Hacia México. Y hacia Lupita Jones. Porque ya no está ella. Jaja. Es toda una fichita la tía. Ay. Si ese dueño. Es una fichita. Ay no. Alexander. Además. Osmel Sousa. Ha sido señalado. Por las mismas. Ex Miss Universo. Las mismas. Por las mismas. Ex Miss Universo. De ser. Ay Dios. Tratante de. Ay no. De blancas. Dice. Y se dice. Ay no. Y acuérdense. Que esta señora. Este señor Osmel. Salió de Miss Venezuela. Por un escándalo. De prostitución. Se dice. Que prostituía. A las Misses. De Venezuela. Con altos funcionarios. Del gobierno. Con gente muy poderosa. Que podían. Pagar los servicios. De las Misses. Pues eran prácticamente. Unas. Prepago. Como dicen. Por allá. Por las tierras. Del señor Bolívar. De Bolívar. ¿Verdad? Ay no. Ese escándalo. Estuvo fuertísimo. Por eso salió. Osmel Sousa. De la directriz. Del. Miss Venezuela. Porque fue señalado. De. De prostituir. A las Miss Venezuela. Con. Altos. Funcionarios. Del gobierno. Chavista. Y. De maduro. Y de altos. Con mucha gente. De mucho dinero. Las vendía. Pues. Ay no. El Miss Venezuela. Tiene. Su. Historia. Historias macabras. Se dice. También. Que. Conseguían. Patrocinio. Las chavas. A cambio de. Que. Que. Ya saben que. Que. Conseguían. Sus vestidazos. Que tanto presumen. Pues. A colchón limpio. ¿Verdad? Que así. Por eso. Las veíamos. También. Vestiditas. A muchas. Que porque. Se metían. Con muchos. Empresarios. Y que. Para. Pues. Tener todos. Esos. Vestuarios. Que ganaban. Se tenían. Que meter. Con. Empresarios. Para que. Les compraran. Su. Su. Ajuar. Eso. Se sabe. Por eso. Se. Sacaron. A los. Mail. Del Miss Venezuela. Porque. Se dice. Que prostituía. A las. Miss. A las. Misses. Del Miss Venezuela. Más bien. Y que. Ay no. Ese escándalo. Estuvo muy sonado. Y por eso. Lo quitaron. De ahí. De. Del Miss. Venezuela. Y miren. Que este hombre. Si. Dio. Universo. Si. Contó. Y todo. Pues. Bueno. No lo sacaron. Renunció. Él. Que según. Que porque. Era falso. Todo lo que se decía. Que. Que no era cierto. Que las prostituía. O que. Que. Bueno. Eso que las ofrecía. Pues con empresarios. Pero se sabe. Que. El señor. Osmel. Se vale. De todo. Para ganar. Una corona. Eso siempre. Se ha sabido. Que ese señor. Ay no. Sobete a las mises. A unos. Régimenes. De ejercicio. Alimentación. Que les cocían. La lengua. También. Para que no comieran. Ay no. No. Ese régimen. De Osmel. Es una. Era una dictadura. Horrible. Una tortura. Para las mises. Por eso. Lograron. Tanto. Pero. Así que. A qué precio. A qué precio. Dios. Y por eso. Es que. También. Bien. Ay. Se fue a negros. No sé qué le pasó. Por eso. También. Removieron. A este Osmel Sousa. Por eso. Porque. Por el escándalo. De prostitución. Que hubo ahí. Bien. Feo. Que se ve. En la pantalla. Perdón. Es que. Ay no sé qué pasó. Qué le moví. Pero bueno. Este. Removieron. A este Osmel Sousa. Por un escándalo. De prostitución. Y bueno. Ay bueno. Este live. Estuvo muy rico. La verdad. Bueno. Hablamos de todo. Este. Yo creo que voy a cortar. Porque no sé qué le moví. Bueno. Voy a hacer este live. No sé qué hora es. Voy a seguir. A las. Ocho. A las ocho de la noche. Seguimos con todo este debate. Y. Quiero que se conecten a las ocho. Vamos a hablar a las ocho. Voy a cortar este live. Ya saben. Este. Que la nueva directora de mexicana. De Miss Universo México. Es Cintia de la Vega. El video ya lo subí. Veanlo. Está dentro de este live. Y pues. Nada. Quiero saber. Qué piensan de esta. De este. Cambio de organización. Será. Ustedes piensan que. Cintia va a dar la talla. O no. Déjenmelo saber. Aquí en los comentarios. Y también. Quiero que me califiquen. Del uno al diez. Cuánto le ponen. A la gestión. Que tuvo Lupita Jones. Teniente de la franquicia. De Miss Universo. Con cuánto califican. Ese trabajo. De veintinueve años. Que tuvo. Del uno al diez. Déjenmelo saber. Aquí en los números. Aquí en los comentarios. Con qué número. Califican su gestión. Y bueno. Me voy a despedir. Esto fue todo. Por el día de hoy. Chicos. Adiós.